Los jueces de París no se enamoran de las chicas de Montmartre. Si usted, Señor, no tengo tiempo de perder, no insista más, váyase ya, Señor. Dígame adiós, dígalo, váyase usted, váyase por favor, o me iré con usted, Señor. Hice bien, hice mal, no lo sé. Váyase usted, por favor. Tengo razón, los jueces de París no se enamoran de las chicas de Montmartre. No tengo tiempo que perder, no insista más, váyase ya, Señor. Dígame adiós, dígalo, váyase usted, váyase por favor, o me iré con usted, Señor.